Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, es un placer recibirlos. Hoy nos trasladamos directamente a la localidad de Montevuey, ubicado en la provincia de Córdoba, en Argentina, donde se realizó el encuentro nacional e internacional de la familia Singolani. De hecho, para los que no me conocen, yo soy Mati Singolani, invitadísimos a suscribirse a este canal y también les dejo por otro lado mis redes sociales para que vayan y me sigan. ¿Te imaginas que todos los años se reúnan las familias que tienen tu mismo apellido o incluso que están vinculados con tu apellido, provenientes de todo el país y también a veces de todo el mundo? Parece un montón, pero sin embargo, eso no es todo. Tenemos el honor de festejar el vigésimo encuentro nacional e internacional de nuestra querida familia Singolani. Y acá te los vengo a compartir. Presta atención porque te vas a sorprender con cosas que jamás podrías imaginarte que un apellido podría tener. En imágenes estamos viendo a parte del equipo anfitrión y organizador preparando todo el día anterior. Estamos yendo a Colangie. Estamos yendo un poquito tarde. Ya llegamos. Bueno, justo a tiempo. Te quiero mostrar que tengo la remera de los Singolini. Ya le vamos a mostrar porque es parte del merchandising. Un poco todo lo que se vende. Ah, porque sí, hay merchandising también, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay de todo. Bueno, así que ya estamos yendo, le vamos a mostrar más. Acá estoy, ya llegamos. Este año se realiza acá en la sede del Club Matienzo, uno de los dos clubes que hay en el pueblo en Montevuey. La idea es siempre ir rotando un poquito de lugar. De los distintos salones que hay en el pueblo se va turnando y se va eligiendo salones diferentes. También según la conveniencia, un poco, la costumbre. Y para darle la posibilidad a todos los espacios que tiene el pueblo de realizar fiestas o eventos como de este tipo. Y acá estamos viendo que va llegando gente y ahora vamos a entrar y vamos a mostrarle un poquito más. Vine para el sector del patio que incluye los baños hacia acá afuera. Y un poquito más ya se puede sentir. Terrible olor y terrible humo que nos acompaña porque tenemos la comida acá, les voy a mostrar. Bien, matambritos de cerdo. ¿Qué más tenemos? Los choris por ahí. Tenemos el polvo. Por acá. Uuuu. Pollazos rellenos. Ah, ya están cortados. Muy bien. ¿Y esto para la tarde? Sí, eso para la tarde. Con unos gris y choripas. Maravilloso. El evento se realizó en horas del mediodía del domingo 18 de agosto del 2024. Estoy matando el ingreso y estoy con los chicos que son los encargados de la recepción y del control de entrada. Hola, hola. Con la Choli. Hola, Choli. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ya prácticamente entraron todos. Eso se quería preguntar. Muy bienvenidos todos y esperemos pasar un día genial, como siempre. Por supuesto. Contanos un poquito. Y estoy enviando con la compañía y el apoyo de Matías, mejor que nunca, Matías y Mónica que se sumaron. Un placer, con todo amor. Con todo muchísimo. Gracias, gracias por abrirnos la puerta. El honor es nuestro. Gracias. Quería hacerte una pregunta rapidito porque ahí está llegando gente. ¿De más o menos de qué lugares nos visitan? Lugares. Médanos, Algarrobo, Corrientes, Las Breñas, Charatan, Córdoba, Villa María. Un montón. Un montón. Muchísimo. Y muchos seguros que me estoy olvidando. Un cativo. Un mundial. La verdad que enormemente agradecidos por la respuesta muy positiva. Tengan un feliz día. Este encuentro tiene sus fundamentos y sus objetivos a través de los años que está contado en una historia que se los voy a compartir en un próximo video. En resumidas cuentas les puedo decir que nace a partir de un grupo de viajeros que visitaron la localidad de Chingoli en Italia. Y con el objetivo de volver a encontrarse y recordar anécdotas del viaje, fue así que empezaron a reunirse año tras año, decidiendo que Montegüey sería el epicentro de las próximas reuniones y encuentros. Miguel hoy es el encargado del merchandising. Ya está vendiendo, ya está facturando. Perfecto, vengan a comprar nomás. ¿Qué vendiste? Un delantal chingolito, un delantal mayor y un portalapicera. Es un portalapicera escritorio. Con el logo del encuentro. Exacto. Acá tenemos el delantal de chingolito. Claro, tamaño adecuado para niños. A medio S. Muy bonito. Bordado todo con los colores de Italia. Talle L y M. Y después tenemos para adultos. También. El super delantal para adultos. Muy bueno. Yo ya quiero uno de estos. Buenísimo, buenísimo. No cocino mucho, pero cuando cocino me pongo. Así que me viene bien. Talle único. Único. Bien. Para los mayores porque después. Todo el mismo color. Con la tira, lo regular, la altura. Los grandes 25.000. Tenemos los carros térmicos. Después tenemos algunas camisetas. No todos los talles. En los talles S, talle M y talle L. A un super precio. 10.000 pesos. No. Un regalo. Menos imposible. Bueno, pero de eso se trata. De que todos puedan tener y llevar sus recuerdos. Por supuesto. Que todos puedan tener al alcance. Y también tenemos un porta celular para la mesa. Eso es muy bueno. Con un llaverito. Bueno, después lo abrimos y lo mostramos bien. Porta celular cuesta 3.000 pesos. Bueno, de todo. Vamos con esas ventas. A seguir vendiendo. Muy bien, muy bien. Acaba llegando gente de todo el país. ¿No es cierto? Porque esta es una reunión nacional e internacional. Y acaba de llegar acá uno de los invitados. ¿De dónde nos visitan? De Oncatiu. Localidad de la provincia de Córdoba. Entre Villa María y Córdoba. Al medio. La capital de Sanam. La capital de Sanam. Hoy estamos festejando la capital. Por eso mi hermano no ha venido. Uh, justo hoy es la fiesta. Justo hoy. Así que bueno, tuvo que elegir. Y manda saludos, obviamente. Para todos los chingos, la ligada. Y él venía de Ushuaia. Y ahora está viviendo en Anisaca. ¿Con quién nos visitas hoy? He estado hoy con Daniela y con Marcela. Mi señora y mi niña. Un gusto. Igual, gracias. Me estoy acercando acá a un sector. Buen día. Buen día. Que me dijeron que se vino en patota toda la banda de Cruz Alta, puede ser. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Vamos a tomar toda la banda de Cruz Alta que se vino. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Mateo Vitor. ¿Qué? Me llamo Mateo Vitor. Ah, muy bien. Un gusto, Mateo. ¿Sos la única singolani? Uh, vamos a hablar con ella por allá. Sonaste ahora, sonaste. ¿La única singolani de toda esta mesa? Claro, sí, mi marido, mi hija, mi yerno y una amiga. Muy bien, toda la familia, me encanta. Ahí la saludamos a la mía. ¡Oli! ¿Cómo es tu nombre? Laura. ¿Es la primera vez que viene a la singola? Sí. Sí, qué bueno, bienvenido. Por primera vez. Gracias. Están debutando, eh, Bautín. Sí. Bueno, un placer recibirlos. ¿Cómo se encontraron cuando llegaron con el lugar? ¿Qué les pareció? Lindo, muy lindo, muy bien preparado todo. ¿Y esto recién empieza? Sí. ¿Expectativas? Muchas nervios. Entonces, lo que nosotros llamamos el aguante sería, en este caso, su marido y todos los demás, claro, que no llevan el apellido, pero están vinculados a un singolani, claro, exactamente. Bueno, falta una hija que no pudo venir. Ah, bien. ¿Y qué apellido el señor? Miguel. Bienvenido a todo Cruz Alta, entonces, representando a Singolani en las fiestas. Un placer recibirlos. Que lo disfruten. Preparate porque vamos a hacer un recorrido mesa por mesa y cada uno se va a presentar y nos va a decir de dónde vienes. Arrancamos. Yo soy Carlos de Isla Verde. Yo soy Atilio de Isla Verde. Hola, familia. Yo soy Lucas de Isla Verde también. Rosa del Valle de Isla Verde. Julio Ferrani de Isla Verde. Hola, soy Patricia de Isla Verde. Hola, mucha hambre tenía. Mucho beso. Gracias. Graciela Singolani de Las Rosas. Yo del Trebo. Daniel. Gina Singolani de Las Rosas. La gente del sonido. Exactamente. Claudio. Claudio. Bienvenido. Mi compañera Mónica. Bueno, bien. Gracias. Mi nombre es Celso Luis Singolani. Vengo de Oncativo. Mi padre era Celso Singolani. Nacido en Puerto Ricarnati, al lado de Chinguoli. Era italiano. Soy hijo de italiano. Oscar Bozio. Oscar Bozio. Oscar Bozio vengo de la ciudad de Oncativo. Felicitaciones a los Singolani por los cielos. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Hola, soy Marcela de Médanos. Hola, soy Pino de Chaco. Hola, soy Ariel de Médanos. Vinimos toda la familia, nos faltó solo una hermana, así que pudimos venir todos. Cajual Singolani de Algarrobo. Yo soy Agustín y vengo de Villa María. Yo soy Patricio y soy de acá de Montaguay. Hola, Romina de Montaguay. Hola, soy May y vengo de Villa María. Hola, soy Cristina, me cambió un poquito la voz y vengo de Montaguay. Soy Julia Singolani y soy de acá de Montaguay. Hola, soy María José y de acá de Montaguay también. Hola, buenos días. Martín, de todos lados soy. Martín del pueblo. Hola, mi primera fiesta, Valentino. De Santiago del Estero. Hola, Juan Cruz Singolani de Santiago del Estero. ¿Naza de Cile? ¿Naza? ¿De dónde se va, Naza? De acá. De acá. Delfina Singolani y soy de acá de Montaguay. Vale, de Montaguay. Hola, soy Lautaro y soy de acá de Montaguay. Hola, soy Carla y vengo de Santiago del Estero. Carlos Corque Singolani de Salta y Puedes, Córdoba. Gracias, Paola de Montaguay. Hola, Leandro de Singolani, acá de Montaguay. Alberto Singolani y Justiniano Pose, Córdoba. Silvia Cruz de Justiniano Pose. Mancela Singolani, la original de Justiniano Pose. Nacida acá, en Montaguay. La tía preferida de Santa. José Luis. Pose. Hola, Fer Faría Singolani de Justiniano Pose. Hola, yo soy Clara y de acá de Montaguay. Hola, soy Vane, de Montaguay, medio de Ancunes. Gustavo Benvenuti de Camilo Aldao. Zulna Fermani, descendiente de mi abuela paterna Singolani. Soy de Camilo Aldao y vengo a estar en este maravilloso evento. Gracias por la organización y por estar, ser parte de esto. Maru Fermani de Camilo Aldao, Córdoba. Marta Fermani Singolani de Camilo Aldao, provincia de Córdoba. Mónica de Sotis, así puede, Córdoba. Hola, soy de Villa María, Córdoba. Mónica Singolani. Marilán, Córdoba. Mario, vengo de Villa María. Con el siguiente, Montaguay últimamente. Y soy Eduardo, me conocen todos, soy de Montaguay. Hacen por mi colaboración, Matías. Muy bien, muy bueno, partidista. Adelio. Rosalía de Rosario. Edgardo de Rosario. Zingolani. Te hago Zingolani de Rosario. Silvia Torosa. Yo soy de La Guante, de Rosario. Rosalía de Singolani. Soy de Sandra, Santa Fe. Jorge Zingolani de Entregón. Vamos a darle la rica. Zingolani de Entregón. Silvina, por Zingovic, y vengo de Marcos Juárez. Ah, es un reportaje. Juanita Singolani de Los Urgentes. Adriana Singolani de Los Urgentes. El presidente de Andrés, y ahora el padre de Susana, yo soy. Nosotros bien. Zingolani de Entregón. Walter Singolani. Somos locales, somos los que organizamos el evento. ¿Qué es tu hijo? 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 Colani, Juan José. Soy de El Trebo, en Santa Fe. Soy de El Trebo, también. Yo soy Marcelo Ramelo. Soy de Aguante Singolani. Soy de Montegüey. Soy de Angélica Rodríguez, casada con Walter Singolani. Soy de Aguante. Mi madre, digo. De Montegüey, Singolani, Miguel Ángel. Marcela Altamirano, Aguante de Honcativo. David Singolani. Honcativo. José Ignacio Singolani, de Montegüey. Pepe. Es Perú, de Montegüey. Susana Canadezio, de Singolani. Felicitación a usted y a toda la gente que laburó. Buenísima tu participación, Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Singolani, de la localidad de Sastre, en Santa Fe. Mi nombre es Beatriz Singolani y vengo de Rosario. José, de La Breña, Chaco. Eduardo Singolani, Rosario. De Mónica, de Las Breñas, Chaco. Singolani. Mari de Córdoba, soy Aguante de un Singolani. Tila Mari Cabana, de Rosario. Julio Juan, nominado recientemente líder del grupo organizador. Pero bueno, no tengo más que palabra de agradecimiento para los chicos que me acompañan en el grupo, porque ha estado debido todo maravilloso. Muchas gracias. Y a vos, Matías, muchas gracias por colaborar también. Vos de Singolani, mi mamá es Singolani, María Singolani. De elegido municipal, el camino que va Jesús María, kilómetro 8 y medio. Pero somos de la ciudad de Córdoba. En el 2008 vine por primera vez, cuando fue el encuentro internacional. Desde aquel entonces que estábamos presentes, disfrutando de esta fiesta de los Singolani. Muy linda, dando el honor a mi apellido, que es María Singolani. Muy contento y bueno, feliz de poder participar y espero que el próximo año de estar presente. Muchas gracias, joven. El inicio del almuerzo es por segundo año consecutivo con esta presentación que hicieron parte del equipo que ha trabajado en la organización del evento. Con los delantales, con los colores de la bandera italiana y el logo de la familia Singolani bordado y su baile y coreografía, que lo dieron todos, que propongo para el año que viene una coreografía un poquito más armada que yo los puedo ayudar. Este año contamos con la grata presencia del señor intendente Mariano Calamante, con quien se intercambiaron presentes y se leyó el decreto municipal. Mi nombre es la familia Singolani, feliz de que a todos los niños y niñas que están presentes. Y obviamente, el decreto, el decreto, quiero decirles que es muy bien estar acá, les agradezco por la invitación. Puedo ver que, si bien hace muchas veces que soy intendente, antes de ir a la comisión y me iban a visitar y me contaban lo que iban a hacer y desnotaba en el museo, con estas palabras, la emoción que les generaba y voy a estar acá, entiendo por qué. Así que, realmente, los felicito a todos por la organización y a todos los que nos nosotran en el museo y a todos los que nosotran en el museo y a todos los que nosotran en el museo y de repente es un orgullo para todos los museos que nosotran en el museo. Bueno, acá estamos dándole la bienvenida al señor intendente municipal, Mariano Calamante. Un placer tenerte, gracias por venir a visitarlo. Bueno, compartir esta fiesta, creo que es la primera con nosotros, ¿verdad? Sí, así es, es la primera. Bueno, bienvenidos a toda la familia Singolani a Montegüey. Para nosotros es muy gratificante, un honor que se junten acá, que lo hayan elegido como su punto de encuentro y, bueno, me tocaba estar desde otro lado viéndolo, siempre teníamos reuniones previas y escucharlo y verlo, la emoción que tenían para preparar este encuentro y hoy verlo, realmente estoy agradecido que me hayan invitado y me hayan hecho partícipe de este evento. Un placer, un placer tenerte para nosotros. Vamos a contarle a la gente que está declarado de interés municipal, ¿así lo digo bien? Así es, hace 20 años que el intendente en su momento Sergio Tocali lo declaró de interés municipal y, bueno, desde ahí venimos acompañando todos los años y, bueno, tengo entendido que hace un tiempito que ningún intendente venía y era algo que me pidieron, así que, bueno, acá estoy acompañando y realmente es muy lindo ver cómo se encuentran con todos los familiares. Un pendiente y para nosotros es un privilegio y un honor que puedas acompañarnos a todos y, sobre todo, en este año que cumplimos los 20 años, el 20 aniversario de la fiesta, un año tan especial y con muchos recuerdos, muy agradecido. Me imagino que ya estarás adjudicado, tenés tu lugarcito, todavía no. Me dijeron, pero no sé bien dónde todavía, pero bueno, seguramente que en cualquier lugar va a ser muy lindo. Ya voy escuchando anécdotas que se van contando y de dónde vienen, así que hay gente... No, hay para charlar. Hay gente de todo. ¿Este hombre? Este hombre, no sé. No sé. Mirá, estamos saliendo ahí... Lo estábamos presentando, ¿vos lo conocés? Me conocí de cuando nació, chico, porque yo soy amigo de papá. Yo soy amigo de papá. Así que mirá si no me voy a sentir bien, si me conocen. Claro, claro. Tenías un presente que te lo sacaron. O no. Sí, un presente para un familiar que siempre estuvo muy involucrado en organizar este evento y bueno, charlando con los familiares nos pidieron que lo reconozcamos, no solo por este encuentro, sino por la vida, la institución que ha tenido. Me parece que me adelanté. No era tuyo. Era de tu parte para alguien. Exactamente, para alguien de la familia. Ya entonces, ¿nos vamos a disponer de la fiesta? ¿De disfrutar de la fiesta o no? Por supuesto que sí. El gobierno empezó, pero va a durar, va a durar mucho. Ya recibir a la gente ya es parte del comienzo. No sé, esto es la fortuna. Gracias, muchas gracias. Bueno, en este momento estamos por entregarles los presentes y se van a empezar con dos padrinos. Un padrino y una madrina. Como si fuera poco, este encuentro tiene padrinos que representan a la fiesta. En este caso se estaban mencionando los nuevos padrinos y madrina que representarían este año el encuentro. En este caso, el padrino elegido fue Ernesto Singolani de la localidad de Montegüey y la madrina fue Elda Singolani. También se le entregó un presente al señor Oscar Scorza por su participación y reconocimiento en todos estos años. Otro de los presentes es para el adulto mayor del encuentro. Pero en este caso para el señor Severino Bordi. Muchos felicitaciones por la organización y por el grupo Singolani de acá. Y nos dan también muchas felicitaciones por la gente que se han agrupado, que se han reunido, que se han reunido, que se han reunido, que se han reunido, que se han reunido. Un pequeño presente al departamento de la música de Montegüey, Julio, para vos. Y... Así que también tenemos un lugar de la manera de parte de la familia de Singolani y la organización que ellos ofrecen. ¡Cocinando! También se entregaron presentes a modo de agradecimiento por la colaboración a Mónica y a mí. Yo recibí uno, sí, muchas gracias. Un delantal que me viene bárbaro porque me encanta utilizar cuando cocino. El momento que sigue fue cuando la madrina anterior, Marcela Singolani, hizo el traspaso del reinado a la nueva madrina. Con la coincidencia del Día de las Infancias, este año se realizaron presentes para los niños que participaron del encuentro. Toda una producción propia, organizada en un rincón, destinado exclusivamente a ellos, con golosinas y dulces, preparado por parte del equipo organizador del encuentro. Estamos a realizar un viaje hacia el altiplano de Las Toyas. Un plan que nos lleva hacia el origen rinco de la América, con respeto y profunda raíz. Nos preparamos para hacer muchas bailas y, por qué no, para bailar también el juego. El señor Abel Cherubi, profesora en junta, Margarida Fiosichí. Estoy con todo el baile de Pazuma que acaba de pasar. Gracias, chicos. La rompieron. Vamos a hablar con los profes, mirá. Chicos, gracias. Cuéntenos un poquito qué presentaron hoy. Presentamos un cuadro, Coyac, se llama Colores de Carnaval. Hermoso. Todo producción propia, ¿no? Vestuario, coreografía. Exactamente. Todo por el profe Abel. Chicos, ¿cuánto dedican por semana a lo que es ensayo y producción? Bueno, nosotros, si bien tenemos jueves y viernes con todos los grupos que van desde 3 años hasta los adultos, el ballet ensaya los sábados de 5 a 6 y media, 7 de la tarde. Dos horas por semana aproximadamente el ballet ensaya. Un montón de grupos tienen. Sí, tenemos 5 grupos y los grupos adultos se dividen en 2 porque saben bastante y para dividirlos. Bueno, agradecido en nombre de toda la familia Singolani por presentarse como todos los años o como varios años. ¿Es la primera vez de ustedes? No, me parece que no. Ya hace varios años que estamos presentes, a veces en grupo, a veces en pareja, pero siempre presentes en la fiesta. Gracias, Lodoy. Fue maravilloso. Yo quedé sorprendido y están todos muy contentos, así que felicitaciones y gracias. Felicitaciones también a todo el equipo. Gracias. Contrataciones vamos a dejar acá abajo. Sí, el puerto. Acá. El pa' sube, el pa' sube, el pa' sube, el pa' sube. Ahora lo vamos a mencionar acá. Estoy con Iván Bobo, que es parte de Vivencias Producciones de acá de Montegüey, de la tele. Como pueden ver en mi canal, la nota que estuvimos haciendo con ellos. Gracias por venir todos los años a registrar la fiesta. ¿Cómo lo percibís vos? Que no sos de la familia, que no llevas el apellido desde afuera. Bueno, qué sé, Mati, cómo te va. Gracias por la nota. Bueno, uno ha venido en muchas oportunidades, no todas, porque a veces en la rotación no nos toca cubrir el encuentro. Pero esto es algo muy particular que tiene un distintivo, porque no es común en Argentina que quienes llevan el mismo apellido, algunos que son familiares y otros no, que se reúnan a celebrar y de la forma que lo hacen, porque se comparten, charlan, como si se conocieran de toda la vida. Así que desde afuera, por eso le damos cobertura a Convivencias Televisión, por el hecho de ser algo distinto, emotivo, y gente que recorre tantos kilómetros para reunirse, que en estos tiempos difíciles hacen el esfuerzo. Sí, es verdad, eso se agradece un montón. ¿Va a salir la nota en la tele en estos días? Sí, el lunes o martes la nota va a estar al aire, con vos y con los otros testimonios que hemos recogido. Y bueno, también vemos que esto tiene futuro, porque bueno, como el caso tuyo, y las nuevas generaciones se están involucrando en la organización. Así que eso también es importante porque asegura continuidad. Siempre en todo proyecto, cuando los que generaron el cimiento por allí, por cuestiones lógicas de la edad, van cediendo espacios que aparezca la nueva camada, la nueva generación en la organización. Así que bueno, quiere decir que nos vamos a ver seguramente durante varios años más. Exacto. Gracias por acompañarnos como todos los años, un placer recibirlos y por difundir y apoyar este evento. Bueno, gracias a ustedes y que lo sigan disfrutando. Un trabajo muy grande de acá en Montegüey, también gente de Villa María que se suma y que colabora. Y bueno, un poquito yo resumo ahora desde mi lugar con mucho cariño para colaborar y un poco trabajando en las redes, en comunicación. Así que desde mi lugar con mucho cariño. Estuvimos dialogando con visitantes, con que llevan el apellido Singolani, que sea, apellido a un cativo, San Diego del Etero, Rosario, provincia de Santa Fe. Realmente infeliz, me lo llamo de Abueli. Ya varios años me han invitado y por trabajo nunca podía estar. Y bueno, realmente no he tenido compromiso, no he sido interesada, menos cativo. Pero hice principalmente la fuerza para venir a los lazos familiares. Bueno, ¿cómo es su vínculo con los Singolani? Porque usted es corza de apellido. Sí, la mamá y mi papá era de Singolani. Y yo quedé vuelvo, bueno, muy chico, a los nueve años, que crió mi abuela. Y por ende, con todo el Singolani educativo de la zona, tuve una gran relación, digamos. Después uno se va, ahí va andando en familia y va perdiendo un poco esos lazos. Pero una linda relación y bueno, me encontré con casi todos los primos. Quiero decir que uno, orgullo para Montevuel y los Singolani de tu pueblo que pudieron generar esta fiesta. Porque vos cuando hablas de esto, le creas una envidia a cualquier otro pedido. Es decir, si nos juntamos en tal lugar, todos los mismos pedidos. Y realmente, es una tradición hermosa. Nos vencimos a los estudios y les decía que los creativos, no sé cuándo habrán sido. Pero veinte años, ¿verdad? Si se juntan, me parece un éxito total. Hola, soy Carla, vengo de Santiago Alicero. Bueno, primera vez o ya conocida de este encuentro. Es la segunda vez que ven. Bueno, ¿as vencido Singolani o cómo es tu vínculo? No, sí, Singolani. ¿Y hay muchos Singolani por Santiago del Estero? Sí, sí. Vinimos con nuestro hermano también. ¿Y de qué parte de Santiago? Los Curíes, se llama. Tiago, contanos vos, ¿de dónde venís vos? De Rosario. Bueno, ¿cuánto tiempo que ya venía el encuentro de Singolani? Ni nueve o diez años que vengo a venir. ¿Y por qué venís? Por la familia. Yo venía mucho con mi abuelo y me voy a hacer un par de años, pero yo sigo viniendo. ¿Y vos sos Singolani de apellido o en la rama como... ¿Se vincula a la apellido? No, 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 Singolani por parte, por parte. Mientras tanto, por las mesas recorre este cuaderno, que es nuestro libro de acta, en donde cada uno puede escribir su recuerdo de la visita de ese año. También se proyectó un video con una carta escrita por Julio Singolani, con la historia proveniente del origen de los encuentros de la familia. Estamos viendo la torta y los olivos, que son souvenir del encuentro para todos los invitados, símbolo de longevidad e inmortalidad, también de resistencia y renovación y de prosperidad y fertilidad. Por supuesto que no podía faltar las tandas de bailes, charlas de reencuentro, momentos de fotos y de disfrute. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este legado y por hacer de estos días algo inolvidable. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y dejarme tu comentario para compartirlo con todo el mundo. Y así llega a su fin este encuentro número 20 de la familia Singolani, un fin de semana que quedará grabado en nuestros corazones. Hemos compartido abrazos, risas y recuerdos que nos unen aún más como familia. Este evento nos recuerda lo importante que es mantener viva nuestra historia, honrar nuestras raíces y sobre todo valorar cada momento juntos. Gracias. 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 Gracias.